Básicamente el reclamo es en función de que el Estado Nacional generó la posibilidad de que las personas se registren y tengan una habilitación para hacer autocultivo o cultivo solidario de cannabis y existen aún hoy en nuestro país personas presas bajo esas mismas circunstancias que hoy el registro habilita. Con lo cual el principal reclamo que hacemos hoy es que liberen a esas personas que cumplen con los requisitos de la ley y además en función de las falencias que registró el sistema, el registro desde hace aproximadamente un mes, lo que se reclama también es su restablecimiento y el mejoramiento de algunas contradicciones internas que tiene en su funcionamiento. Ustedes como activistas, ¿qué lectura le dan a eso? ¿Que tenga más de un mes la página caída? ¿Es algo técnico o es algo que quizás puede hacer siendo manejado? Se argumenta una cuestión técnica, pero la realidad es que a fines del año pasado se generó la posibilidad de este registro, había un reclamo muy fuerte y muy global de muchísima gente y la realidad es que es necesario que el sistema funcione para que se lleve adelante el programa. El programa cannabis no funciona si el registro no le permite a la gente ingresar. En este momento hay muchas personas que iniciaron su trámite y llevan más de 40 días sin obtener la habilitación y muchas otras que están esperando, ya vinculadas con su médico, ya contando con su indicación médica y todos los pasos técnicos para iniciar un tratamiento y no pueden dar este primer paso porque justamente el sistema no les permite registrarse que básicamente lo que esto genera con la obtención de la autorización es seguridad en cuanto al cultivo, poder dejar de cultivar y tener las plantas en estas condiciones de marginalidad y de persecución que siempre han vivido los cultivadores, usuarios y emprendedores canádicos. ¿Solo es concentración hoy o van a hacer también algún recorrido? No, hoy solo vamos a concentrar en el cartel de Ushuaia a las 5 de la tarde porque así convoca el activismo a nivel nacional, pero sí tenemos y vamos a estar informando por nuestras redes, que es en Instagram, nos encuentran como Raíces de Fuego, las próximas actividades que se vienen porque tenemos una agenda de reuniones, vamos a participar en Expo Cannabis en Buenos Aires del 15 al 17 de octubre, tenemos un conversatorio el 25 de este mes con un staff de abogados y abogadas que abordan el tema de manera integral, así que bueno, hay una serie de actividades que empezamos a desplegar, todas bajo la misma consigna que es reclamar esta implementación efectiva de las políticas públicas del Estado y convocar a que la gente se sume, sí, a raíces, para hacer activismos todos juntos.